coleccion hours pues estamos aquí en lo que es 21 días con barbie el último día y ya estoy entrando al cine los veo saliendo vean la sala todavía está vacía soy el primero en entrar que emoción coleccion hours pues ya estamos acá dentro de la sala y aún no entra nadie estamos a punto de poder ver por fin la película coleccion hours pues ya estamos acá en casa de hecho ya es el día siguiente es el día 21 el último de este reto de 21 días con barbie al cual fuimos invitados por rai de mundo de muñecas rescatadas claja ay ayer ya no les grabé nada en saliendo del cine pues había demasiada gente sobre todo había muchos niños y ya sabemos lo que podría pasar si un hombre con dos muñecas empieza a grabar en un lugar donde hay muchos chamacos mucho chiquillo mucho infante y pues la planeta estuvo o sea iba a estar incómodo y pues ya me vine a casa y pues no no estaba como ayer de mucho mucho ánimo digámoslo así lo único que no les va a contar nada la película obviamente no habrá spoilers no se preocupen sólo les podré les puedo decir que me encantó las expectativas o sea la superó pero sí sí me me pegó demasiado en lo sentimental y demás pero bueno ya no entraremos en detalles para no porque sé que muchos no lo han podido ir a ver y la y vamos a esperarnos claro que por supuesto que desde luego que haré un en vivo donde daré mi opinión sin spoilers no se preocupen ya saben acá top secret pues si hay que darle chance a todo mundo porque por diferentes razones muchos no lo van a poder ir a ver este fin de semana entonces hay que respetar que bueno también tengan cuidado en las redes que muchos ya están aventando sus spoilers se están haciendo los graciositos en fin el que de muy satisfecho al final me llevé a estas dos muchachonas estas dos chamaconas y nada más me iba a llevar a esta pero pues al final dije oye pues ya está vestida y se ve divina porque la vamos a dejar clara y también me llevé a joana ya está que la bauticé como sharon y se ven hermosas claro que les tomé y lo único que si alcancé es a tomarles una fotito con el el póster promocional de la peli pues bueno chicos espero que se hayan divertido como yo lo hice en estos 21 días la verdad es que fue una experiencia padre se pintó de rosa todo julio y lo que le falta la hada no se dejen llevar por lo que muchos van a estar comentando en redes pues no son fans no son ni coleccionistas ni mucho menos de barbie y están aventando sus comentarios sarcásticos luego o ya saben el hate está todo lo que da y digo yo creo que los que ya somos coleccionistas estamos acostumbrados a eso no de que desde que un adulto se decidió a coleccionar muñecas pues el que te digan rarito inmaduro infantil y demás cosas pues la gente que no pues le gusta burlarse de lo que los demás hacen pues ya saben a la orden del día pero pues ellos no pagaron nuestras entradas no pagan nuestras muñecas no viven nuestra vida entonces como porque les íbamos estar haciendo caso a sus comentarios pues dicho esto nada me queda más que decirles nos vemos en una próxima vídeo si esta vida les gustó ya saben lo que tienen que hacer hay ni que fueran nuevas darle me gusta comentar compartir tocar la campanita suscribirse eso es lo más importante bye